Música Con este gran toro les cuento que hemos llegado a la ciudad de Osorno Tierra de la carne, patria de la leche y el corazón ganadero de nuestro país ¿Quieren saber cómo se produce la mejor carne de Chile y una de las mejores del mundo? Acompáñenme en este viaje Eminencia, mi ídolo personal, mejor amigo Rodrigo Morales Les presento al famosísimo Doctor Carne ¿Por qué en Osorno se encuentra la mejor carne de Chile? ¿Eso tiene una explicación? La gran clave de las carnes que nosotros producimos acá en el sur de Chile Por un lado, estamos en una zona en que hay buen bienestar animal, los animales están libres Y lo más importante es lo que comen los animales, que es la pradera Esta pradera le da las características únicas a la carne Que es decir, que se abajen grasas y que tenga grasas saludables Que beneficien al consumidor que se come ese trozo de carne Doctor, pregunta ¿Cuál es la importancia de INEA en los procesos de investigación Referente a las carnes de acá del sur? Bueno, en INEA llevamos trabajando más de 50 años acompañando el desarrollo de la agricultura Y la ganadería nacional En ese sentido, el trabajo que nosotros hacemos en carne Valorizar el producto que nosotros producimos acá en condiciones de pastoreo Que tiene unas características que son especiales Y que es necesario que el consumidor nacional de carne la sepa Carne saludable, carne sabrosa La combinación perfecta Aquí estamos en el laboratorio de calidad de carnes y análisis sensorial de INEA-RM Nosotros principalmente nos enfocamos en la evaluación visual de la carne Para eso utilizamos la escala de marmoreo que hemos desarrollado a partir de la escala australiana ¿Qué es lo que es el marmoreo? Cuando la carne está rica, el que le da un sabor a las fibras Que es el que aumenta, la grasa que humecta las fibras para darle el sabor Que es esta grasa, esa grasa infiltrada Y nosotros hemos desarrollado una escala para medir esa grasa infiltrada Yo por lo que veo acá yo le daría un 2 Un 2, un 2, un 2, 2 ¿Y esto qué significa un 2 con respecto a un 10? ¿Mientras más alto es mejor el sabor? Sí, un 10 es mayor grasa intramuscular, entonces mayor sabor O sea, esto lo podríamos definir como un viaje en conjunto Entre la industria, entre la investigación Con el objetivo final de lograr carnes más ricas, sabrosas y blandas Para el consumo de todos los chilenos ¡No hay también!